hola 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 para youtube señores para la previa del partido en esta de esta noche la última fecha del campeonato para cerrar guaraní versus cerro puerteño vamos a ello bien como les decía esta noche jugamos en la cancha guaraní a las 20 horas para cerrar el turno de apertura por la fecha 18 por supuesto un final triste un final yo creo que no hay que nadie esperaba este final la verdad todos queríamos un final bueno un final por supuesto levantando la copa y siendo campeones pero bueno no se pudo un final triste un final que no era lo esperado por todo lo que se se dijo convenció daño que se trajo refuerzo que se mantuvo el plantel no era lo esperado no era lo esperado un final la verdad que a mí por supuesto que voy a estar al poder del partido porque yo quiero que mi equipo siempre gane por más que ya la última fecha pero creo que va a ser un partido que que hay que ganar yo creo que hay que ganar para terminar de la mejor manera posible y por lo menos para ahora para no dar una imagen mala para no terminar mal el campeonato creo que va a ser bueno ganar hoy y ya ir pensando en el segundo semestre ya pensando en posibles refuerzos en posibles en comparación un segundo semestre cargadísimo un segundo semestre muy cargado para lo que se viene el martes sobre todo la copa de libertadores por cierto déjenme en los comentarios si quieren la simulación del de la copa del sorteo que voy a hacer posiblemente ya tengo tengo todavía preparado y si quieren que haga la simulación del sorteo de la copa de libertadores déjenme si quieren sí o no déjenme en los comentarios siguiendo con el con el vídeo en jugamos esta noche es un partido que para completar un partido que la verdad no se juega nada la verdad más bien por el acumulativo que pues si ganas hoy es por el acumulativo y es por cumplir la verdad no se juega por mucho yo espero que ahí ganemos ganemos y dependemos de la mejor manera y ya pensé en el segundo semestre porque hay que refuerzos por lo menos yo creo que por lo menos tiene que traer dos a tres refuerzos pero eso ya se verá la verdad no hay para el equipo tampoco se lo lista de concentrado tampoco se lo lista de concentrado al menos yo no he visto que había salido no no he visto que yo no he visto yo que habían salido de concentrado al menos no he visto según dice todo según lo que escuché en en programas deportivos que chiqui va a poner todo lo que tiene que no se va a guardar nada salvo a unos jugadores pero dicen que lo que yo escuché al menos chiqui no se guarda nada o sea chiqui va a poner práctica del equipo titular salvo a algunos que ya están en la selección como puede ser villasanti no alza ambiente también quizás creo que es un partido que es para rotar para rotar para la oportunidad a los jóvenes de hecho para un equipo juvenil y son entonces que chiqui va a poner un equipo mezclado un equipo entre titulares y suplentes y me gusta me parece que es un partido que no se puede perder no se puede perder pero por lo menos para no terminar no terminar perdiendo no no es bueno siempre terminar perdiendo para ser que sería bueno ganar y por lo menos una imagen dejó una imagen millánamente buena porque es un fracaso fue un fracaso este primer semestre de cerro no se no se lograron los objetivos a lo que casi que ha vuelto a las finales pero el objetivo siempre de ser campeones en el fútbol para vallos y eso se cumplió fue campeón de libertad y yo creo que el objetivo de cerro para ser tres semestres tiene que ser pasar a cuartos de la copa y ser campeón acá creo que ese tiene que ser el objetivo a partir de ahora y por supuesto voy a terminar de la mejor manera como siempre digo yo no quiero siempre hay un equipo probable hay un equipo probable para esta noche que sería con miguel martínez por derecha jugaría fabián franco los centrales serían patiño con con paul adorno serían los centrales por izquierda jugaría alan rodríguez el meocampo jugaría lucena con wilder viera por derecha jugaría mateus por izquierda jugaría yo creo que va a jugar finalmente fernando velar yo creo que va a jugar morales con quizá juego seré no quizá juego seré creo que es el probable equipo de cerro para mí esta noche a guaraní vuelvo a repetir bien martínez fabián franco de patiño paul adorno y alan rodríguez bull del viernes lucena fernando velar yo creo que va a arrancar mateus boseli y morales para mí ese es el probable equipo que creo que va a ser jugar hoy como yo es un probable es un probable no no quiere decir que no quiere decir que está ser el equipo titulado para esta noche pero es un probado el equipo para esta noche mi pronóstico mi pronóstico para hoy la verdad no sé no tampoco tengo un pronóstico serio la verdad creo que vamos a ganar venga vamos a ganar 2 a 0 con goles de fernando velar y va a meter alan rodríguez venga vamos a meter alan rodríguez esta fue mi previa guaraní versus su reporteño déjenme botón comparte suscríbanse por supuesto y después del partido por supuesto estaremos analizando lo que fue ojalá el triunfo que ya y ya por supuesto pues ya a partir de la semana ya modo selección ya modo roja ya así que estar atento al canal que se van a ver vídeos de la selección también como que pasa esta noche vamos cerró chau por el primero